Bueno mi gente y seguimos con el abuso, oye y a esto yo le voy a llamar una papa asada rellena de quesavirria Así que en este video te voy a estar enseñando como fue que hice la salsa de la birria Para luego sellar los steaks en la parrilla, así que escúchate la prueba de sonido Ay papá como suena eso, luego de eso le vamos a echar la salsita encima de esos steaks Los vamos a dejar que se cocinen por varias horas y cuchillo, aquí no hace falta ni cuchillo Porque esa carne va a estar blandita y se va a desmenuzar en la solita, chequeate eso Así que si tú no te quieres perder este video, ya tú sabes lo que tienes que hacer Suscríbete a nuestro canal de YouTube que es de gratis y dale a esa campanita de notificación Para que tú también puedes hacer esta papa asada rellena de mucha birria Porque tú sabes que esto va a quedar, mira por encima de los palos de pana Tú sabes que nos vamos a ver a otro nivel de abuso Y esto solamente lo vas a ver aquí en el canal más abusador de YouTube Chatnecos BBQ Grill Y estos son los protagonistas del video de hoy Tenemos aquí un shock roast de res y todos los ingredientes para hacer una birria Así que lo voy a tratar de hacer lo más mexicano posible sin que pique mucho Así que vamos allá Y lo primero que voy a estar haciendo es sazonando la carne Con este sazonador que ustedes ven aquí El cual muchos de ustedes ya lo tienen Y si no lo tienes y lo quieres comprar Pues chequeate en las descripciones de este video en YouTube Para que lo mandes a buscar Y los principales ingredientes son sal, pimienta y ajo Y si te estás preguntando que es un shock roast Pues el shock roast es parte del lomo de la res El mismo que se utiliza para hacer carne guisada Muchos americanos lo que lo usan es Lo ponen en el slow cooker Con las papitas, las zanahorias Lo dejan ahí por hora Y ahí tienen ya su carne ya guisadita Súper blandita La única diferencia es que nosotros lo vamos a estar usando Para hacer la birria al estilo mexicano Y el siguiente ingrediente principal son las roasted potatoes Así bien abusadora como se ven en Puerto Rico Esta lo que le vamos a hacer es Vas a tojar un tenedor y le vas a hacer varios rotitos Para que no te vayan a explotar Le vas a tirar un chorrito de aceite de oliva Y esto es sal kosher Luego que hagas ese procedimiento Entonces la vamos a envolver aquí en papel de aluminio Y ya tenemos, mira 50% del prep Ya está hecho Súper sencillo Y el siguiente procedimiento Puede ser que sea el más difícil Por tantos ingredientes que va a requerir Así que en una ollita Yo le voy a echar aquí un poco de este caldo de res Y casi siempre esto se hace con agua Pero ya que voy a estar usando el caldo de res Pues lo voy a estar usando o hacer con el caldo de res Así que una vez le pongas en la ollita Lo vas a poner a hervir Y eso es para hidratar estos chiles anchos Estos chiles no pican tanto Se supone que le pongas de estos Y le pongas de los del árbol ¿Qué pasa? Los árboles son los rojitos Y esos si pican más Así que no les voy a poner Por cuestión a que los niños Vayan a comer un poco de esta carne Y les vaya a picar Y aquí lo único que estás haciendo Es limpiando el chile Básicamente le quitas la parte de arriba Lo abres por la mitad Y les vas a quitar todas las semillas Si a ti te gustan las semillas Pues mira, los vas a dejar así en mito como están Los vas a poner en el agua O en este caso en el caldo de res Para que se vuelvan a hidratar por varios minutos Una vez pasen varios minutos Que estos chiles se hidraten Entonces los vamos a poner en la licuadora Junto a todos los demás ingredientes Una cebolla blanca ya picada Cuatro tomates roma Picaditos también Alrededor de unos diez dientes de ajo Media taza de caldo de res El mismo que usé para hidratar esos chiles anchos Una cucharadita de comino Dos cucharaditas de orégano Si es que sale Porque Tacho siempre es bien problemático Media cucharadita de canela Media cucharadita de pimienta negra Una cucharadita de sal Esta es kosher O la que tengas disponible Mínimo unas dos hojitas de laurel Una cucharadita de aceite de oliva Un cuarto de taza De vinagre de manzana Y esta media barrita de achote Chacho Yo pensé que no iba a terminar Y ahora como diría el capitán Sammy De cubita Hasta la vista A licuar todo esto No te peguen mucho Que te vas a ensuciar Ya te lo advertí No te peguen mucho Y así quedó el marinado Para nuestra carne Y la parrilla ya está calientita Los tres quemadores están a fuego mediano 400 grados Le puse un poquito de leña de mezquite Y ya tú sabes lo que hay Escúchate La prueba de sonido Ay papá Como suena eso Y ahí es que uno dice Que clase de abusador Lo único que estamos buscando En esta etapa Es solamente sellar la carne Varios minutos Por ambos lados Acuérdate Siempre ten Tu botellita de agua Por si acaso Mira La flama sube No me la vayas a quemar Sabes Solamente para sellarla Y después de sellar la carne Por varios minutos Por cada lado Entonces yo la voy a sacar La voy a poner en una bandeja Ese líquido que ustedes ven Es lo que me sobró Del caldo de res Eso se lo eche ahí en la bandeja Y vamos a retirar la carne Y ahora es que le vamos a añadir Ese marinado a la carne De aquí es que va a salir Ese famoso consomé Una vez eso se cocine Así que Se lo voy a echar completo La vamos a tapar Y para dentro de la parrilla Y ahora tengo Los tres quemadores De la parrilla A fuego bajito Esto me da una temperatura De 300 350 grados Como pudiste ver Puse las papas También Puse la carne Y de cada 30 minutos Lo que vas a hacer Es que vas a empezar A virar las papas Casi siempre En una hora Ya las papas Están listas Pero depende Que tan grandes Sean el tamaño Después de una hora Chequeate Como este esa carne Así que Vamos a chequearla Vamos a virarla Vamos a chequear Las papas Y seguimos cocinando A la hora y media Chequeamos las papas Y chequeate Esa es la prueba Del palito de dientes Como tuviste Entró y salió Sin ninguna fuerza Quiere decir Que ya las papas Están listas Y a las dos horas Chequeate Esta belleza Chequeate la carne Si tú ves que empieza A desprenderse Bien rápido Quiere decir Que esa carne Está lista El cuchillo Pásame el cuchillo Acá Pero yo creo Que no lo vamos Ni a necesitar No Yo creo que esto Se va a Mira A mano Pela Eso sí Te vas a quemar Como yo me quemé Porque está Bien caliente Pero mira Chequeate Como este esa carne Así que Mi sugerencia Es cógete dos tenedores Y la vas a empezar A desmenuzar Poco a poco Y eso va a quedar Mira A otro nivel De abuso Y en esta etapa Probé la carne Y a mí me sabía Sosa So antes de ajustar Los sabores Y eso Lo que hice fue Que me guardé Un poquito De ese consome Que es el líquido Ese que está ahí Entonces mezclé Toda la carne La voy a cocinar Por otros 30 minutos más Y si tú la ves Muy seca De ese consome Que ya guardaste Entonces lo que vas a hacer Es que le vas a tirar Un poquito por encima Luego de eso Pruébate la carne Otra vez Y entonces tú verifica Si tienes que ajustar O no tienes que ajustar El sazón En mi caso No le tuve que ajustar Nada Porque ya el consome Ya tenía todo el sabor Así que a lo que eso Se cocina A los 30 minutos Que te dije Vamos a empezar Aquí a bregar Con la papa Te tengo que decir Que está caliente Muchachos Está que pela Así que mira A mí me gusta Preparar mi papa De esta manera Una vez la pique La abra Entonces va a coger Una cuchara Y le vas a sacar Toda la papa Que tenga adentro En un envase En ese envase Es que la vas a mezclar Ya sea con mantequilla Sour cream Queso O cualquier otro ingrediente Que tú Que te guste Esto Lo que estás haciendo Es como si fuera Una papa majada En ese envase Luego que mezcles Todo lo que tú quieras Entonces Esto lo vamos a poner Nuevamente Para la papa Así cuando tú Te la estés comiendo Pues ya eso está Todo mezclado ahí Con la mantequilla El sour cream El queso Si le quieres poner Cebolla Pimiento Mira De bacon Lo que tú quieras Ponte creativo Lo que tú farés Lo que tú quieras Y es que te guste Lo que tú quieras Lo que tú quieras y para terminar ya tú sabes más que eso ya sea queso blanco amarillo mira del que tú quieras esto lo vamos a poner varios minutos en la parrilla y así es como va a salir esta cuestión chequeate eso ahora la vamos a terminar de platear esto que le estoy tirando por encima es como si fuera sour cream es una crema mexicana entonces la vamos a preñar de la birria que hicimos entonces le vamos a poner más crema mexicana entonces para terminarlo sabes esto es como si fuera un taquito de esos de birria le vamos a poner la cebollita le vamos a poner el cilantro y que tú ves con los tacos que siempre necesita ver el consomé y este abuso quedó bautizado como la papa birria así que vamos a probarla a ver si pasamos o no pasamos la prueba vamos allá y así nos queda este invento de la papa asada de quesavirria será un buen nombre bueno si no lo ves eso es lo que va a ser la pasada de quesavirria miente el olorcito que esto tiene brutal la carne olía super brutal pero cuando yo le puse esas cebollitas casi ahora mira para allá está botando humo todavía así que vamos a probarlo a ver si nos graduamos o no nos graduamos con este invento vamos allá está heavy duty chequeate eso ahora así de grande está esto vamos allá la carnecita chequeate el queso donde está el queso ahí está el queso mira mmm 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 no, esto es un palo de verdad que sí vamos a ver nos fuimos por encima de los palos de pana hum, tacho, sabe brutal hum hum una carnecita mechada super buena blandita la papita también la papa está más blandita de lo normal simplemente porque la saqué completa la mezclé con mayonesa más queso y la puse nuevamente la puse otra vez a la parrilla pero está más blandita que lo usual y el consomé vamos a ver para esto es esto ahora sí hum y no es que yo sea un fanático de las cebollas pero con esta papa funciona porque todo es blandito la carne es blandita la papa es blandita y de momento coges una de esas cebollitas como que crujientes y le cambia la textura sabe super brutal de verdad que sí así que esto es lo que pasa cuando uno se pone a inventar a nosotros que nos encanta la papa asá y le ponemos birria ay papa ahora sí así que ya ustedes saben mi gente trátalo en la casa llegate de esa manera dame like al video compártelo si aprendiste algo nuevo es verdad toma mucho tiempo pero sabe brutal así que yo los veo en el próximo video mi gente el próximo abuso aquí en los abusos de Charney tú sabes como es lo que falta ahora es un tequila desinfectante es lo que falta ahora estoy como que entre medio de Puerto Rico y México brutal wow super bueno en la que sí mmm mmm es un tequila 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 es un tequila